Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los oyentes de frente a frente. Esta es nuestra cita diaria con Marino Millán. Después de las 12 del día, vamos hasta la 1 de la tarde, para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar con todos ustedes, originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa, a través de colombiasports.net, del deporte de Colombia en la red. Estamos para la 105.7 FM en Cali, la esquina, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. También saludamos a todas las emisoras que tienen nuestro sonido a esta hora y también a quienes llegarán luego al podcast de colombiasports.net y al podcast de marinomillán.com.co. A quienes nos siguen también a través del YouTube, en YouTube somos Frente a Frente Numeral, Frente a Frente, ahí nos consigue usted en el YouTube. Un placer y un saludo a todos. Sí, Marino, primero de junio del año 2021. ¿Cómo te parece? Estamos ya en la mitad del año, en la mitad del año. Ha sido durísimo esto, pero bueno, aquí vamos con la bendición de Dios. Aquí vamos. Noticias. Noticia de último momento. Acaba de llegar. Comunicado oficial del Real Madrid. El Real Madrid comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la ciudad, en la ciudadela del Real Madrid. Posteriormente, Carlo Ancelotti va a comparecer a las seis de la tarde, hora de España, o sea, doce del día, hora de Colombia, ante los medios de comunicación en una rueda de prensa temática. De manera pues que llega, regresa Carlo Ancelotti a el conjunto del Real Madrid. La pregunta que nos hacemos los colombianos, ¿será que Ancelotti se lleva a James Rodríguez para el Real Madrid? Porque Ancelotti siempre ha sido un convencido de las condiciones de James Rodríguez y vale la pena indicar que a James Rodríguez la mejor temporada que tuvo la tuvo con Carlo Ancelotti en el conjunto del Real Madrid. Amanecerá y veremos, dijo un ciego. Bueno, noticia también de hoy. Deportivo Cali-Tolima en Valledupar, viernes 4 de junio, 3.30 de la tarde. ¿Será que sí? Deportes-Tolima frente al Deportivo Cali en Valledupar, 4 de la tarde, viernes. Noticia también de la mañana. América ya tiene rival para la Copa Sudamericana, el Atlético Paranaense. América y Atlético Paranaense y Junior que va a jugar con Libertad de Paraguay. Ahí quedaron los dos equipos colombianos que participan en la Copa Sudamericana. Entonces, América, Paranaense y Junior con Libertad. Fechas, la ida entre el 15, perdón, entre el 13 y el 15 de julio y la vuelta entre el 20 y el 22 de julio, me anuncia aquí el politólogo. Y una noticia triste hoy en la mañana, también se dio a conocer Marino, la muerte de la señora madre de Carlitos Baca. Don Marino, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal líder? Pues hombre, con una luz de esperanza, una luz, hay un... Hay un halo de optimismo, porque parece en las de luz, precisamente, ya parece que todo fuera a mejorar en materia de movilidad. Porque bien lo dice usted, ¿no? En medio de bloqueos de coronavirus y madrazos, ya nos hemos consumido el primer semestre del año 2021. Y bueno, pues, por lo menos por estos lados, mesa de concertación y a nivel nacional también, con la gente del paro y etcétera, etcétera. Y pues ya comienza, yo diría, a desatascarse, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver por qué vienen elecciones. Yo no me aparto de que todo esto tiene que ver directamente con el año electoral. Y Dios quiera que las cosas mejoren, ¿no? Dios quiera que todo mejore. Y que poco a poco, pues, vamos restaurando nuestras vidas. Porque la verdad es que hemos vivido momentos muy difíciles, muy, muy, pero muy difíciles. Hoy el alcalde de Cali ha anunciado que va a trabajar muy de frente con el tema de las clases presenciales para los estudiantes. en un momento en que las cifras de la pandemia son altísimas. Pero bueno, da la sensación que la idea o la decisión es al charco o a Santa Rosa, mi estimado líder. Sí. Esa es la impresión que tenemos todos. En Bogotá también la alcaldesa ha hablado de una reactivación total en la capital de la República después del 8 de junio. Reactivación total. Es decir, se abren todos los negocios, tendremos clases presenciales. Bueno, en fin, total, total. Y en Medellín, hoy, Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, ha manifestado que hay reactivación total en Medellín y que a partir del segundo semestre, es decir, ya, arrancando ya, falta ver la fecha, va a aprobar que haya público en el estadio Atanasio Girardot para los Juegos de Medellín y Atlético Nacional. Es decir, a la espera de lo que pase en el campeonato, hay que terminar este campeonato y arrancar el otro. Pero ya lo anunció el alcalde de Medellín que tendrá público en el estadio Atanasio Girardot. Irán paulatinamente. Habló inicialmente de unas 20.000 personas. Bueno, falta ver qué sucede. Pero sí, como usted lo dice, a Santa Rosa o al Charco. El que se cuidó, se cuidó. Pero el país tiene que arrancar y va a arrancar de acuerdo con todo lo que se escuche. Sí, más o menos, como algo que escuché hace mucho tiempo. Vamos a ver cuántos somos y cuántos quedamos. ¿Sí? De ese tamaño. Sí, porque la verdad es que ya no se aguanta más. Ya seas insoportable, insostenible. Imagínate, por ejemplo, que para las citas avisa de Estados Unidos. estamos hablando del 2023. citas para visas en la Embajada de Estados Unidos. Las dan para el año 2023. de tal manera que todo esto se ha ralentizado de tal forma que aquí no caben afanes, no caben apuros. No caben apuros, doctor. Y para aquellos que hemos sido como tan desesperados, como dice Marisol, tan atacados, nos va a tocar bajarlos un poquitico la temperatura. porque venimos de unas colas interminables para tanquear el carro. Hoy, por ejemplo, que es el primer día del mes de junio, las colas en cajeros y en bancos era una cosa terrible, pero terrible es terrible. Y bueno, por eso le digo, ahora es cuando más trasciende aquel viejo adagio que el afán solo que el cansancio, ¿no? hay que tomarla muy bien los costeños con su avena y su pitillo, líder. Con su avena y su pitillo. Bueno, a la expectativa estamos todos de lo que va a pasar en Brasil con el tema Copa América porque la confederación anunció a Brasil por lo que he podido leer en los periódicos brasileros, la confederación se amparó en una conversación con la confederación brasileña de fútbol que le dijo listo, hagámoslo acá. Pero resulta que a la confederación le faltó un pequeño detalle y fue confirmarlo con el gobierno y con los gobiernos estaduales. Ya algunos gobiernos estaduales como el gobierno de Pernambuco, por ejemplo, planteó que no, que ellos no están dispuestos al tema de Copa América y así se han escuchado ya algunas voces como la la voz del ministro, ya le voy a decir el cargo exacto de ese ministro que me llamó la atención entre otras cosas porque es como un ministro del interior allá en en Brasil pero el nombre el nombre del ministerio es otro, aquí lo tengo ya, ya se lo voy a entregar, el nombre del ministerio es otro, el ministerio se llama a ver a dónde es que está el ministerio de la casa civil que es algo así como el ministerio del interior el ministro se llama Luis Eduardo Ramos y dice el señor Ramos todavía no hay nada cerrado quiero dejar esto de forma bien clara estamos en medio de un proceso pero no vamos a reunir a reunir la demanda en caso de que sea posible atender ese evento en caso de que se realice no tendrá público por ahora son 10 equipos en dos grupos habrá 65 personas por delegación todos vacunados las sedes serán responsabilidad de la CBF y ellos consultarán con los estados entonces el tema el tema está allí es decir uno pensaría que que esta si va a ser la vencida que se va a hacer la Copa América ya pero viene ahora la posición de los jugadores de fútbol la FITPRO o sea la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol Profesional envió una comunicación a todos sus afiliados indicándoles que ellos la FITPRO respaldarán a los jugadores que se nieguen a participar en esa Copa América y ya salió el comunicado de ACOLFOOD PRO o sea la Asociación del Futbolista en Colombia dice acá ante el anuncio de la CONMEBOL de realizar la Copa América en Brasil ACOLFOOD PRO se permite manifestar lo siguiente así como lo han expresado los referentes de otras selecciones suramericanas los integrantes de la Selección Colombia nos han manifestado su preocupación por el intempestivo cambio de sede del torneo teniendo en cuenta la complicada situación sanitaria que presenta Brasil debido a la pandemia estas decisiones de la CONMEBOL generan incertidumbre entre los futbolistas no solo por el riesgo que significan para su salud sino por la tranquilidad y garantías que requieren todos los actores para el desarrollo normal de la competición hasta ahí llega el comunicado que tengo acá como el viejo cuento marido el gato se subió al tejado esto tendrá segunda parte sí claro sí me parece a mí que la consigna como que es en este momento opiar al máximo el asunto COVID-19 vamos a vacunarnos vamos a seguir guardando las medidas de bioseguridad pero para adelante es para allá para adelante es para allá cuando ya el alcalde de Medellín propone ingreso de público cuando ya estamos hablando de la alcaldesa de Bogotá con actividad total y en Cali también se habla de cosas parecidas con clases presenciales y demás da la sensación que ahora sí nos tocó o ya el asunto nos llevó a asumir esto con responsabilidad y con responsabilidades vacunándonos y con responsabilidades continuando con las medidas de bioseguridad que pasan básicamente por un tapabocas por el lavado de manos que mucha gente lo ha olvidado ya es impresionante no es impresionante y el distanciamiento pero yo estoy viendo de nuevo gente que muy tranquilamente llega a toda parte y no ingresa a lavarse las manos lo estoy observando nuevamente yo no sé por qué nos desacostumbramos tan fácilmente es impresionante es impresionante con gran facilidad nos acostumbramos a ciertas cosas pero perdemos también con gran facilidad la costumbre de otras sobre todo perder la costumbre a las cosas positivas es como lo más común líder sí se vuelve paisaje seguro seguro lo digo por la gente que ingresa aquí a este lugar hace dos meses todo el mundo de frente a lavarse las manos ya nadie se lava las manos es impresionante todo el mundo andaba con su alcohol su gel yo no sé qué cosa ahí en el maletín en el bolso en la bolsa como lo quieran llamar en la cartera ya para la vacuna no más para limpiar el área donde se va a poner la aguja la pérdida de las sanas costumbres 12-18 saboreamos un riquísimo tinto de café y la roja calidad certificada Ancelotti el Real Madrid pues hombre tiene galardones con ese equipo no podemos olvidarnos que le ganó la la Champions a Atlético de Madrid si no estoy mal ¿no? sí y bueno la gente comienza a ilusionarse yo te digo pues que también con una facilidad se liga una cosa de la otra ya la gente ve otra vez de blanco a James Rodríguez en Real Madrid la gente la gente lo ampara en el tema de que Ancelotti y lo ha demostrado Ancelotti siempre respaldó a James él siempre ha sido un convencido de James pero ahí hay varias cosas pues eso tampoco es tan fácil ahí hay varias cosas para mirar la primera es el momento de James fíjate que James termina no jugando con el equipo del Everton después cómo salió James del Real Madrid todo lo que pasó claro el primer problema que tuvo James en el Real Madrid en la última temporada fue con Zidane y así Líder el amor el afecto el cariño se lastiman ¿no será que este encuentro de Ancelotti con James ha lastimado todo ese afecto? sí no sabríamos plantearlo ahí digo desde lo futbolístico ¿no? desde lo futbolístico a ver te pregunto Líder ponte los zapatos de Ancelotti ¿arrastrarías en este momento a James Rodríguez para donde fueras? no no porque creo que si bien es cierto Ancelotti lo ha respaldado con todo Ancelotti también debió quedar muy preocupado por la falta de continuidad de James Exactamente Exactamente yo te quiero decir pues no sería carta de presentación para Ancelotti llegar al Real Madrid con James y una vez en el banco ¿ah? sí no claro y además por lo que te digo la salida de James del Real Madrid dejó muchas muchas fisuras ¿no? fisuras dentro del equipo fisuras con la hinchada en fin tantas cosas esperemos a ver qué pasa dejemos lo que llegue mañana a las 12 del día hora de Colombia la rueda de prensa para escuchar a Carleto Carleto Ancelotti Lucas Vásquez también arregló hasta el año 2024 este hombre arregló hasta el año 2024 vuelve la ceja en alto tres temporadas vuelve la ceja en alto yo te digo una cosa a mí me sorprende la llegada de Ancelotti al Real Madrid y me sorprende por una razón simple si bien es cierto él tiene sus galones él tiene sus condecoraciones él tiene su historia en el Real Madrid la última temporada o las últimas temporadas de Ancelotti con el Everton no fueron buenas claro una cosa es el Everton y otra cosa es el Real Madrid pues pongamos las cosas en orden una cosa es el Everton y otra cosa es el Real Madrid pero es que el Everton no clasificó siquiera torneos continentales el Everton no clasificó a la Liga de Campeones de Europa no clasificó a la Europa League y se estaban inventando o se inventaron un torneo que es que la conferencia de Europa y estaban mirando el tema de los números a ver si alcanzaba a llegar entonces yo te digo a mí me parece que por eso me sorprende porque es que el momento de Ancelotti y la campaña en el Everton no fue buena como yo un colega a ver el líder a ver será será el líder justo juzgar a los técnicos por su último o últimos resultados y no considerar su palmarés no valorar su conocimiento no valorar sus gestas es una pregunta simplemente no es una crítica a tu pensamiento yo juzgo yo juzgo los técnicos yo los juzgo por dos cosas por sus campañas y por su momento por sus campañas y sus momentos ya entonces lo que digo es esta salida cuando se fue del Real Madrid que se fue a Inglaterra y esta última temporada del Everton pues hombre no a mí me sorprende me sorprende ah pero que tiene un recorrido que tiene una historia que tiene que tiene un palmarés un crédito en Real Madrid no me queda la menor duda llegará también con ese compromiso grande porque va a reemplazar a Zidane yo lo miro más por ese lado por el crédito que tenga un técnico porque si nos vamos estrictamente a lo actual pues Guardiola ya no sería tan Guardiola Zidane ya no sería tan Zidane y Mourinho en su momento no fue tan Mourinho por eso digo hasta qué punto es mi pregunta es justo por una última o una recientes participaciones presentaciones o resultado juzgar el conocimiento general de un técnico cierto es el inquietud que me queda ah el jugador de fútbol sí jugador de fútbol si lo juzgo por la actualidad absoluta ahí si no cabe duda pero con el técnico en esa parte tengo mis reservas líder tengo mis reservas por eso es que yo te digo mira es que yo por eso califico los técnicos por campañas por campañas y los resultados de esas campañas y por su momento por ejemplo hoy estás diciendo Guardiola Guardiola llega a la final de la liga de campeones de Europa no la ganó es cierto pero tiene todo un recorrido para haber llegado ahí más allá de una inversión el técnico Tuchel quien va a discutir lo de Tuchel ayer les escuché la nota con el 15 hablando de Tuchel quien les va quien va a desconocer hoy a Tuchel quien desconoce a Guardiola Georgian Klopp pues hombre la campaña de Klopp este año no fue buena el equipo se le quedó por fuera pero Klopp fue ya campeón de la liga de campeones de Europa con el Liverpool cierto y así uno puede comenzar a decantar Simeone en el Atlético de Madrid por ejemplo campeón de la liga si para acabar ese campeón quien está en discusión Koeman y porque está en discusión Koeman porque la campaña del Barcelona no respondió a lo que la gente estaba esperando de Koeman no solamente por la historia del Barcelona sino por los jugadores del Barcelona revisemos el Palvarete Koeman me gustaría revisar el Palvarete Koeman es que Koeman primero fue un histórico del Barcelona Koeman fue histórico como jugador en el Barcelona si como jugador hablo de técnico y segundo como técnico en Holanda estaba haciendo unas muy buenas campañas venía haciendo muy buenas campañas estaba dentro de la selección holandesa y llega pero lamentablemente no se le dio porque mira que mira que por ejemplo en este momento si no estoy mal Marcelo Bielsa está por lo menos entre los clasificados al título de mejor técnico no pero es que Bielsa perdóname pues si yo respeto a todos los bielcistas del mundo pero Bielsa es más la prensa que tiene que los resultados que entrega si me vas a hablar de Unai Emery por ejemplo yo digo uy sí Unai Emery campeón de la Liga de Europa por favor si por eso para el Villarreal por favor y ganándole al Manchester United te estoy hablando de algo que no me lo estoy pero es el que Bielsa yo no sé cuál es el secreto ah sí claro y eso le dan a Bielsa y eso que Bielsa esto que Bielsa lo demás allá que Bielsa y yo digo y cuál es el a ver cuál es la gracia de este tipo ahí está en todo caso está en el marcador ¿no? para determinar el mejor técnico de la temporada ¿el mejor técnico de la temporada? sí señor ah no entonces hermano pongámonos a hablar de salsa ¿cómo así? que te mande Castro la información no la tengo a mano ¿cómo así? a no ser que lo haya soñado ¿el mejor técnico de la temporada en Europa? a no ser que lo haya soñado ¿cierto? es que te digo pero en Inglaterra lo tienen en el marcador para determinar o para señalar al mejor técnico de temporada yo sé que hay mucho bielcista gente que ama a Bielsa y tal bueno está bien eso se respeta eso se respeta pero yo a veces me pongo a pensar ¿y cuál es el secreto de este? haber llevado la mejor selección argentina al mundial Corea-Japón y haber salido en la primera ronda ¿cuál es el secreto de este hola? Marisol que me me mande la información que hizo una gran campaña con Chile no lo niego no lo niego pero una gran campaña con Chile también pudo haber hecho otro y seguramente hicieron otro pero es que yo veo los argentinos hermanos los argentinos les hablan de Bielsa hermano y hay que ponerles un pañuelo porque se les sale el lagrimón se les sale el lagrimón no te invito a que te salgas de Argentina ahora los ingleses porque está nominado para el mejor técnico de la temporada de la Premier League ¿cómo te parece? está bien está bien Marino está bien es que ¿qué te puedo decir? los ingleses tendrán sus razones ah pero es que el señor Guardiola se ganó todo menos la liga de campeones de Europa exacto en el Manchester City el señor el señor Tuchel acaba de salir campeón de la liga de campeones de Europa con el Chelsea el señor Klopp ¿no? Marcelo Bielsa te interrumpo abruptamente me disculpas este bloqueo que te hago Marcelo Bielsa quedó entre los nominados por la Premier League al premio de mejor entrenador del año por encima de Sol Jaer por ejemplo del Manchester United la liga inglesa eligió al DT argentino por su gran campaña con el Leeds United ¿cómo te parece? que terminó noveno en su regreso a la élite después de 16 años la temporada de Marcelo Bielsa en el Leeds United sorprendió a propios y extraños en suelo inglés luego de salir campeón del Championship y señalar el regreso del club a la Premier después de 16 años los ojos estaban sobre el trabajo que haría el DT argentino en la liga más competitiva del planeta el loco nuevamente estuvo a la altura y hasta fue nominado para el premio oficial que se le otorga al mejor entrenador del torneo ahí se la dejo no, no ahí estoy recordando a ya tú sabes ¿no? Marcelo no se va Marcelo no se va Marcelito Marcelito ¿ya? ¿sí o no? ¿ahí lo tiene? no, no, está bien ¿qué quieres que yo te diga pues hombre marino? bueno en ese orden de idea nominemos al mejor técnico colombiano a Alexis García sí podría ser sí, porque con la equidad imagínate la campaña que hizo ¿ya está donde llegó? ¿o no? sí, Guarribera Guarribera bueno lo invito a la pausa líder para que vaya haciéndole y gestione para que se vaya a la pausa y se tome un tinto de café Águila Roja calidad certificada le voy a dar la formación que tuvo la selección Colombia ayer en una práctica de fútbol Ospina Alarco Estefan Medina Jerry Mina Davison Sánchez y Tecillo mitad del campo Barrios Mateo Zuribe Cuadrado y Díaz y arriba Muriel y Duván Zapata 4-4-2 sin enlace lo que hemos hablado aquí enlace bueno vamos a la pausa líder la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se desperta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto con un tinto águila roja tomémonos un tinto y abrázame y en Colombia lo que quiero tomar café tinto, tinto, tinto mi colombiano que quieres tinto vuela que vuela que te lamento viento, viento vengo de café tomémonos un tinto seamos amigos café águila roja águila roja águila roja pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año credinomina en época de covid continuó atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de credinomina soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a credinomina info ocho ochenta y dos noguenta y dos cuarenta y dos credinomina si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit.com run in funcional trx y mucho más starfit.com entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit.com o en arroba estivo y moscosos starfit.com tu salud es nuestra prioridad joni en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás diez en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali ven entrena con nosotros y aprende jugando recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar carrera sesenta y cinco B con calle quince info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce Sao Paulo Cali formando campeones fiesta decoración la hora loca piñatería Don Roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería Don Roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería Don Roque ciento cinco punto siete la esquina la esquina la esquina la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente a nuestra cita diaria con Marino Millán después de las doce del día vamos hasta la una de la tarde vamos a hablar de fútbol de deportes y de noticias en general bueno como ya estamos en modo eliminatorias Paolo Guerrero es la gran novedad el regreso de Paolo Guerrero a la selección peruana y Luis Advíncula anoche llegaron a la selección para enfrentar a Colombia el próximo jueves a las nueve de la noche hora colombiana hoy se han esperado Josimar Yotun Raúl Ruiz Díaz André Carrillo y Cristian Cueva los jugadores de los mismos de siempre los mismos de siempre ellos no cambian casi ellos no cambian y la foca farfán debe estar por ahí no está lesionado ah porque se lesionó entonces la foca sí 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 la foquita pero el víncula va porque va y Josimar Yotun también jueves 3 de la tarde Bolivia con Venezuela en Venezuela no va Salomón Rondón se lesionó a las 5 de la tarde Uruguay con Paraguay partido saca chispas Uruguay con Paraguay a las 7 Argentina con Chile resultó positivo para COVID viral en el equipo chileno COVID no respeta pinta el Rey Arturo 7 de la noche Argentina frente a Chile ¿Para cuándo es eso? ¿Ah? ¿Para cuándo es eso? El jueves ¿El jueves no? El jueves se nos vino esto encima y a las 9 de la noche Perú con Colombia con Wilton Sampaio de Brasil como árbitro jueves tenemos Copa América y el viernes sería pues en Valledupar el sonadísimo partido Cali-Tolima y hago un cambiecito de frente ligerito El viernes Brasil-Ecuador a las 7 y media y hago un cambiecito de frente ahí A ver cambio ahí En las 38 fechas de temporada 2020-2021 el Leeds United conducido por Bielsa ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó, hombre? Marino nos resultó fan del Leeds United ¡Qué bueno, hombre! Leeds United 18 partidos ganó Perdió 15 y empató 5 Complitió 62 goles y le marcaron 54 Están las cifras del hombre ahí ¿Y era la mejor actuación para un club recién ascendido en la Premier? En lo que va del siglo XXI ¿Ya? Y la cuarta de la historia de la competencia Acabe recordar que el equipo estuvo durante 16 años fuera de la élite Estas son las cifras del hombre que lo han encumbrado a la categoría de nominado al mejor técnico de temporada Gústele a quien no le guste entre ellos usted y yo ¿Quién es el técnico de la selección argentina? ¿Ah? ¿Quién es el técnico de la selección argentina? ¿Ah? Escaloni Lionel Escaloni Lionel Escaloni Qué raro que no le hayan dado ese equipo a Bielsa Pues yo creo que Escaloni es menos que Bielsa ¿O no? Y la selección argentina debe ser más que el Leeds United Pero bueno es un problema de ellos ¿Y por qué me voy a preocupar por eso? Yo me preocupo por lo mío por lo de acá ¿Quién me va a preocupar por eso? Bueno ¿Qué era lo que te iba a decir hombre? Ah hombre hablando de fútbol argentino ayer le hicieron la boleta a boca lo sacaron en la definición desde el punto blanco 0-0 quedaron con Racing pero en la definición ganó el equipo de Racing el equipo del señor Juan Antonio Pichy que estaba de boleta que estaba de salida de Racing y se lo metió Arrancó la serie con con Té debutando penal ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Sí y con un arquero de divisiones menores en el equipo de Racing porque el arquero titular Arias se lesionó pero la noticia ahora que estás hablando pues campañones y figurones la noticia es la campaña de Colón Colón pues se eliminó Independiente que es un equipo donde está Julio Falcioni muy querido por todos nosotros pero un equipo muy cuestionado de lo futbolístico muy cuestionado de lo futbolístico el técnico Eduardo Domínguez ¿Cómo te parece? Eduardo Domínguez creo que le clavó dos y le ganó le ganó y ahí está Wilson Morelo ahí está Wilson Morelo en el equipo de Colón claro que ayer no jugó ayer no jugó estuvo en el banco estuvo peinando la león al hombre pero bueno está ahí está en la foto además él ha sido muy importante él ha sido muy importante en la campaña Wilson Morelo el otro colombiano que hay ahí es un muchacho Jayler Goez que ingresó a minutos son dos colombianos y dos colombianos y en el equipo Independiente pues estuvo Andrés Roba 82 minutos pero tremenda campaña de Colón pues que llega a jugar la final el viernes el viernes contra el equipo de Racine ya en Boca Fabra 90 minutos y Amarilla yo no sé yo veo gordo a Fabra Edwin Cardona 69 se retiró por prevención y German Campuzano 69 y Villa que ya sabe que a la selección colombiana va a venir por lo menos en estas etapas 90 minutos con el equipo de Boca Juniors de manera pues que eso óyeme te dije ahora Atlético Paranaense sabes quién está en Atlético Paranaense ¿no? ¿Quién? Felipe Aguilar el central colombiano Felipe Aguilar sí correcto 28 29 años que viene procedente de Santos está ahí en el equipo del Atlético Paranaense de Curitiba está haciendo una muy buena campaña vamos con eso muy buena campaña le toca a la América pues con Paranaense sí correcto defensa y justicia bueno ya se habla desde Libertadores acá ¿no? sí bueno hablando de Libertadores no estamos es en Copa Suramericana que es lo que nos queda a los colombianos Copa Suramericana porque de Libertadores salimos como pedo de loca todos por fuera que hay calor va afuera que hay calor ¿qué pasó líder hombre? no me salís con unas cosas yo no el fútbol colombiano ay Dios Alex Hernández gracias Alex Alex Hernández me envía acá un mensaje Bielsa se fue eliminado en la primera ronda del mundial con la peor campaña de la historia de Argentina de mundiales claro y con una banda y el Búfalo 1-9-7 de Jaro Perea siempre en sintonía desde Orlando ay que rico estar en Orlando programa europeo hecho en Colombia o sea de altísimo nivel el comentario sobre Bielsa acertado es como decir que Maturana revolucionó y inventó el fútbol colombiano después del ridículo entre mundiales y una Libertadores dice el Comprado por aquí escribe Hector Binazco bueno oyente nuestro bueno oyente nuestro muy querido don Marino Millán pero ustedes dicen que no se debe juzgar a un técnico por una mala temporada reciente pero don líder mata a Bielsa por algo que pasó hace 19 años ay que yo si soy dice el hombre numeral bielcista numeral bielcista de la primera ola no quítenle eso de primera ola ectícor que ahora es primera línea entonces ponga numeral bielcista de primera línea esa es la de moda ahora primera línea esta mañana me encontré con aquel 19 mi gran amigo me dijo que él estaba en primera en primera línea de desocupados ahora todo es primera línea si no no sirve mañana tengo que llegar a la primera línea del banco apagar yo pasé por el banco ahora y estaba como en la línea 25 y me devolví estaba eso hasta mejor dicho la falta de consideración de los bancos no solamente hermano porque cobran hasta por hoy viejo la risa primer día de mes imagínate había una cola por favor cobran cobran por todo entonces ahora en tiempos de pandemia donde no pueden haber aglomeraciones bueno una cantidad de recomendaciones que ya la gente pasa por la baja porque todo esto se volvió paisaje como decías ahora ya la gente ni las manos se las lava entonces uno llega a los bancos tiene que comenzar a hacer unas colas afuera del banco pero colas en los centros comerciales particularmente y cuando uno después de un tiempo importante porque el tiempo de uno es importante lo único que uno no puede consignar en la vida es tiempo el tiempo no se recupera el tiempo se va y por más billete que tengas cuando el de arriba te llame por más que digan es que mire yo le compro una horita más olvídate te fuiste pero el tiempo no lo respetan claro y el mensajito y el mensajito aquel que te llega a la fecha no hemos registrado su pago yo les contesté ni lo van a registrar en un pocotón de tiempo coño no no pero lo que yo te iba a decir es que como el tiempo de la gente no lo respetan después no quieren que la gente se caliente vos llegas y entonces después de una hora hora y media estar haciendo cola afuera entras y te das cuenta que hay seis cubículos para cajeros seis ya de los cuales funcionan dos exacto y una de las dos niñas siempre se levanta hay dos yo no sé a dónde es que va por allá pero de los seis de los seis mostradores esos funcionan únicamente dos y una de las dos niñas suele levantarse y quedarse por allá 15 minutos yo no sé a dónde por eso es que en la en el balance de final de año poteiro sí aparecen los bancos con unas utilidades de no sé cuántos billones en época de pandemia poteiro feis es la primera que se levanta aquí en el banco de Bogotá donde voy poteiro feis es la primera que se levanta dos cajeras y poteiro feis siempre se levanta 15 minutos ayer te escuché decir algo que comparto contigo lo dijiste en este programa y creo que lo repetiste luego en el bar de caracol que te escuché un rato sí hay un ambiente pesado me parece en torno al tema de Rinaldo Rueda esperemos que pueda ¿en torno a qué chico? a Rinaldo Rueda así lo del ambiente ahí lo del ambiente ambiente pesadongo sí, claro pesadongo tú sabes que la percepción es única en el ser humano y hay cosas que no requieren de investigarse no requieren de que por ahí te la cuenten cosas que perciben ¿no? y sobre todo las malas energías y yo percibo ya entra un ambiente pesadongo como bien dices tú para Rinaldo Rueda que gira en torno en muchos casos a la no convocatoria de un jugador o a la convocatoria de uno eso históricamente ha pasado por ejemplo ahora que me estaban hablando de Maturana Maturana en el mundial de los 90 dejó por fuera al Beiru Zuriaga su gran pecado dejó por fuera al Beiru Zuriaga una gran injusticia en su momento y ese fue el caballito de batalla el tema de de al Beiru Zuriaga no convocado en esa selección de los 90 luego en la selección ¿de qué año pudo ser? del año 98 ¿te acordás? que llevaron al Chaca Palacio por encima de Iván Ramiro Córdoba caballito de batalla ese tema recuerdo una selección donde el caballito de batalla fue el haber llamado Aristizal por encima del Nietzsche Guerrero ¿te acordás? sí, claro siempre siempre en este caso es el tema James Rodríguez ¿no? pero líder yo voy un poquito más allá porque todos los técnicos de selecciones y creo que no solo de Colombia van a ser cuestionados en las convocatorias a la gente siempre le va a sobrar fulano y mengano y le va a faltar sutanejo y perencejo y no solo en fútbol en todos los deportes yo voy más allá es cuando comienzan ¿no? esos malos ambientes esas malas ondas que este técnico es ultra defensivo que este no ataca que su planteamiento es timorato que es acobardado que no se olviden cuando no sé qué cosa no se olviden o recuerden que cuando tal época etcétera etcétera entonces yo comienzo a sentir a ver líder a ver yo te digo con toda sinceridad yo en el calzado de Reinaldo Rueda no hubiese regresado a dirigir la selección Colombia y punto cadeneta punto como en el calzado de Pinto tampoco volvería a dirigir una selección Colombia y como en el calzado de muchos otros ya de por sí no soy tan amigo de las segundas partes pero mucho menos en este país de tanto odio porque hoy creo que el odio está superando la corrupción que eso es mucho decir sí verdad líder hay gente y no cualquiera omito nombres sumamente incómoda por lo que se acordó en el desbloqueo de las vías por lo que se acordó en esto y en lo otro y porque pues algunos se han atrevido darle agradecimientos qué sé yo al comisionado de paz agradecimientos a la gobernación agradecimientos a no sé quién hay gente hermano que definitivamente lo único que quiere es sangre nada absolutamente nada les parece bueno para ellos no hay avance de ninguna naturaleza y reactivar la economía y despejar las vías y buscar una armonía y buscar un diálogo eso no llena todo el mundo líder te lo digo con toda sinceridad y lo estoy manifestando hermano por mensajes de amigos directos que tengo que no tienen nada que ver pues los grupos políticos de ese país el odio es tenable el odio es tenable entonces para retomar el tema yo de rueda no hubiera regresado acá Dios quiera que le vaya muy bien Dios quiera que los resultados calmen las aguas pero yo no siento un ambiente óptimo para Reinaldo rueda y si a eso lo acompañas de uno o dos malos resultados virgen del agarradero y de cierto sector de prensa que le está dando duro porque sí sí claro porque sí entonces es ahí donde yo veo que se pierde la objetividad no es decir no se trata de defender a alguien por defenderlo se trata de simple y llanamente informar dejar un punto de vista ni más faltaba todos tenemos que opinar y podemos estar de acuerdo o no o no de acuerdo pero ya una campaña sistemática pues para darle duro y darle duro y darle y que cuando no se hace un resultado entonces yo tenía la razón hombre por favor por favor como lo mismo pasó con Queiroz o lo que pasó con Peck hermanos que es muy complicado en el fútbol es muy complicado por eso rueda tiene que tener claro pienso yo tiene que tener claro que tal como lo dijo el filósofo de Sabera Galindo esto se calma estas aguas se calman con un par de resultados buenos contra Perú y contra Argentina y le voy a dar la lectura que yo entiendo empatar con Perú y ganarle a la Argentina y con eso se calma el tema mira líder a mí se me hace tan parecido este ambiente al que siempre tuvo en Chile ¿me entiendes? que un par de resultados buenos como bien lo dices tú ganarle a Perú empatarle a Argentina calma las aguas pero como todos los partidos no se pueden ganar ante el más mínimo traspiés vuelve la andanada yo hoy veo que este ciclo de ruedas va a ser muy similar al vivido en Chile me parece es que mira y ya comenzamos mira la historia te indica que el señor Queiroz antes de los dos últimos juegos o sea los nueve goles que nos clavaron los tres de Uruguay y los seis de Ecuador antes de esos dos partidos el señor Queiroz venía tranquilo con Colombia claro después de haber hecho una Copa América donde resultó eliminado por penales con la selección chilena de rueda ya y el tipo venía tranquilo y se presentaron ese par de resultados y hasta luego abanico que llegó la brisa y después aparecieron que no que el vestuario que esto que lo otro que lo demás allá y tal tal y el hombre se fue se fue con dos millones de dólares pero se fue el señor Peckerman el señor Peckerman tiene una doble campaña en Colombia una doble clasificación hace el mejor mundial que ha hecho Colombia que fue el del 2014 termina quinto termina con James siendo goleador y con un James que con la carta de goleador aterrizó en el Real Madrid ahora que estábamos hablando del Real Madrid y con todo y eso hermano palo porque sí palo porque no y dele y dele y dele y dele y el señor se fue y el señor se fue es que esos estos hermanos como alguien me decía hermano uno estos tipos que se lanzan a la presidencia de la república o que se lanzan a las gobernaciones o las alcaldías o la es que esa vitamina del poder enloquece y enseguece marino porque decime una cosa vos que sos un hombre mayor como yo aspirarías a un cargo de esos a ser presidente de un país en medio de todos estos rollos no yo creo que hay que pertenecer a una a una casta muy especial y otros que ejercieron el poder no se fueron y siguen ejerciendo poder yo te digo ahora que me metes en ese tema pues ya me sacaste del fútbol hola ese Andrés Pastrana de moda por estos días en medio de comunicación hola opinando de este si Fajardo si si Fajardo no y la centro derecha y la centro izquierda y el centro el segundo palo y el centro el primer palo que tiene que opinar Andrés Pastrana hola yo te digo para mí hay un par de personajes que no podrían darle ni un micrófono de juguete los señores Gaviria y Pastrana y con una tranquilidad con un sosiego con una relajación del victorioso del exitoso del triunfador salen a opinar y los medios se prestan para que esos tipos hablen hermano a cajas de resonancia y con señalamiento no es que Fajardo es Santos Santos es Fajardo no se que vaina el este por aquí el este por allá yo recomendaría para el país un candidato que corresponda a este perfil y a este que tal es habla pero date cuenta de una cosa date cuenta que la gente no les cree y date cuenta que los medios de comunicación están equivocados yo no sé líder porque si la gente si la gente no les copia si la gente tal la gente ya entendió que esto se volvieron cajas de resonancia para todo lo que digan estos tipos que cuando estuvieron en el poder poco o nada hicieron y yo siento que le están armando un montaje le están haciendo una cama le están haciendo un colchón le están estableciendo un soporte a ese Vargallera es la cosa más impresionante te quiero decir le están camellando duro a ver cómo lo venden a semejante furesto esa es la carta de renovación que tiene Germán Vargalleras le están camellando a eso duro líder a María a María ay hermano sobre todo la gente la gente joven sobre todo después de todo lo que han vivido y les ha correspondido correspondido vivir qué vaina tan terrible esa qué vaina tan terrible bueno bueno usted no me dijo nada hombre ¿de qué? le dije un pajarito de aquellos amigos míos que hay en Barranquilla ve hombre ve perdóname 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 líder nos hemos olvidado también hombre expresar nuestro sentimiento de pesar por el fallecimiento de Carlos Papi Peña hombre ¿se me olvidó Papi Peña? cierto entiendo que sí confirmame por favor porque eso como que lo sentí ¿Papi Peña? no me conté es eterno hombre de junior si eso lo sentí por ahí el fin de semana es que con toda esta cantidad de cosas hermano te digo pues sí estábamos hablando del fallecimiento de la señora madre de Carlos Baca pero si no me engaño también algo algo recogí por ahí sobre sobre Carlos Peña vamos a confirmarlo o a virtuarlo si me equivoco pero me van a disculpar sus familiares seres queridos pero eso fue lo que capté por ahí eterno hombre de junior gran tipo hombre gran tipo campeón con junior Carlos Peña sí Carlos Peña junior ponga ahí le sale hablar de Carlos Peña es hablar de junior nada que hacer fue el tapahuecos hasta una vez pensé en él dije con Carlos Peña aquí taparíamos todos los huecos de Cali vamos a confirmarlo si me he equivocado tengo problema en rectificar porque tampoco bueno ni tanto rectificar porque no he puesto en duda como te digo lo sentí ahí fin de semana con toda esta convulsión que hemos tenido a ver si nos ayuda Castro nos ayuda el pastor nos ayuda Marisol que alguien nos da la mano con el caso del papi Peña que estaba enfermito no pues imagínate con los años Carlos Peña compañero de Julio Comisaña compañero de Julio Comisaña de todo el mundo compañero de todo el mundo sí sí pero creo que que eso hay que confirmarlo porque me dicen acá que no me aparece por ninguna parte y Andréjito Castro se ha metido en el heraldo de Barranquilla bueno me dice que no aparece bueno si no es así mejor todavía sí claro por acá me reclama todo el mundo ¿y dónde deja Samper? ay Dios hasta el médico Aria Diego Fer todo el mundo me nombra Samper ay Dios bueno no te estaba diciendo que mis amigos de Barranquilla periodistas que no sé cómo lo hacen pero lo hacen y eso es lo que tienen gran mérito esta mañana me escribió uno de ellos me dijo mira apunta ¿qué voy a apuntar? fíjate que en la práctica de ayer de Colombia Colombia hizo Ospina Estefan Yarrimina Davison Tecillo Wilmar Barrios Uribe Cuadrado Díaz y murió el Dubán Zapata ¿esa va a ser? no esa fue la que él paró él paró un equipo ayer a hacer fútbol y ese fue el equipo base que tuvo ah perdón perdón vamos a hacer una corrección vamos a hacer una corrección quien falleció fue Carlos Peña Torres expresidente de la liga de fútbol del Atlántico ah ya no el papi afortunadamente que era un abogado que fue notario cuarto inclusive de Barranquilla y presidente de la liga de fútbol del Atlántico entonces hago la pertinente corrección el Carlos Peña no es el papi Peña sino el abogado Carlos Peña Torres sí y por acá encuentro ya que hace cinco días por lo que te dije el fin de semana la Federación Colombiana de Fútbol el Junior la liga de Atlántico lamentando el fallecimiento de Carlos Peña pero no es el papi Peña afortunadamente ya para que dejemos claro el asunto por eso no lo tenía tan 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 cierto pero estas cosas sirven para clarificar las las informaciones que uno agarra por ahí abuelo de pájaro ¿no? abuelo de pájaro me acaban de meter un susto aunque no me acaban de meter un susto Millán pero un susto ¿por qué? ¿por qué? te lo voy a leer textual que la gente sí la gente te lo voy a leer textual última hora sí por dopaje le quitan los premios del Giro de Italia a Egan Bernal Milán junio 1 2021 uy por favor según informa el prestigioso diario Le Figaro de Italia no sé si existe los jueces del Giro de Italia han decidido cancelar todos los premios al colombiano Egan Bernal obtenido en una de las carreras ciclísticas más importantes de Europa en efecto en las pruebas de laboratorio realizadas al terminar la última etapa en la que se coronó campeón el colombiano se encontraron impresionantes trazas sanguíneas de sancocho de gallina agua panela a ver que se me movió ¿quién publica eso? un tipo que me lo envía un amigo espérate acá dice entonces se encontraron impresionantes trazas sanguíneas de sancocho de gallina agua panela habas cuchuco de tigro de trigo con espirazo de marrano cuajada almohábanas paipanas y bocadillos de moniquirá noticia en desarrollo bueno cuando la vi dije ¿qué pasó? 13 horas 5 minutos líder ¿cuál es el murrio hoy? ¿cuál es el loco? en la promoción del 73 hay cada bárbaro aquí mi amigo Aedo me mandó eso y yo imagínate el salto que pegué como así ya quedó claro sí claro no es para menos líder señor 13 horas 6 minutos uy nos pasamos hermano nos pasamos para que te vayas por el loco o el burrio a ver qué pasa bueno Millán esperemos a ver que de aquí a la tarde pues se confirme lo de Brasil que de aquí a la tarde la Di Mayor no diga que ya vaya a edupar no bueno esperemos Marina esperemos bueno señor bye bye chau chau la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente